Un saludo a todos los deportistas de gallo. Me quiero dedicar estas palabras tan tarde. Fue un gran gallero, un gran deportista de los gallos. Y en la noche del sábado traducido. Un día como hoy, dejábamos dar un día de su cultivo. Fue un gran gallero, un gran deportista y un gran apasionado del deporte de los gallos y del gallo fino. Con más de 50 años estuve jugando gallos subgallos. Cuando lo acompañé en todos los momentos buenos, yo digo que no son buenos porque los gallos ganan y pierden. Pero fue un gran padre y sé el que no está conmigo y el de allá arriba me está observando. Y sé que en los momentos buenos estuvimos con todos nuestros amigos que cuando muchos no pudieron estar en el velorio ni en el entiejo me llamaron y nos acompañamos en todo el mundo entero. Y así seguiremos con el deporte de los gallos que fue lo que él siempre me decía y lo que él quería. Siempre me decía hay que siempre quedar con el gallo fino y siempre ganan y pierden y cada vez hay que ponerle más ánimo a la raza de gallos que salgan gallos más perfectos de lo que ellos son. Cosa que cuando uno echa un gallo un gallo pierda que uno esté orgulloso del gallo que echó o si vende un gallo que la gente le diga coño cardona el gallo salió bueno y me dice un buen gallo siempre me decía hay que estar siempre positivo que los animales den su su médico y su grado de calidad de gallo fino y un día como hoy lo despidimos pero sé que tendrá ya río a estar con nosotros.